Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Si es tu primera vez en mi canal, me presento. Yo soy Fanta Lee y espero que te guste mucho mi contenido. En este video chicos vamos a tratar sobre un tema que ustedes votaron en mi Instagram. Que por cierto, si no me sigues, te lo dejo por aquí. Para que estemos más en contacto y no te pierdas del siguiente video que se va a publicar en el canal. Ya que por ahí hago encuestas sobre los temas de los que quieren que hablen. Y justamente en este video chicos vamos a hablar por qué no cumplo con mis objetivos. Chicos, esto de los objetivos tiene mucho trasfondo. Yo al inicio yo creía que el problema era yo y nada más. Y no, realmente tienen un origen el por qué no podemos ser consistentes y perseverantes. Y tener disciplina en nuestros hábitos. Y más que nada en nuestros objetivos. Que de nuestros hábitos depende el por qué cumplimos o no cumplimos nuestros objetivos. Ok, entonces como siempre les menciono en mis videos. Acérquense de su bebida, su cafecito, su botanita, lo que ustedes gusten. Para hacer este momento más ameno y más disfrutable. Y antes de empezar, quiero darles una frase que a mí me gustó mucho. En el libro de hábitos atómicos, lo aprendí ahí. Y es, los grandes hitos, los momentos definitorios con frecuencia son el resultado de muchos acontecimientos previos. Que acumulan el potencial requerido para desencadenar un gran cambio. Entonces vamos a entrar en materia. Son cuatro puntos. El primer punto es, te enfocas en las metas y no en los sistemas. Las metas chicos, es muy bueno tenerlas. El saber muy bien cuáles son tus metas y tus objetivos. Pero si no sabes qué sistemas implementar para poder lograr esos objetivos, no se van a lograr. Sin esos sistemas chicos, no se va a poder tener un verdadero progreso. Hay que tener en cuenta chicos, que nuestras metas y nuestros objetivos son los resultados que queremos obtener. Pero los sistemas son los que nos van a ayudar a llegar a esos objetivos y a sus resultados. Hay muchas personas que tienen el mismo objetivo que es bajar de peso. Porque hay unas que sí lo logran y otras no. Podemos suponer chicos, que sea que el metabolismo, que por la genética, cosas externas se podrá decir. O sea que no está en nuestras manos el poder cambiar. Muchas personas tenemos el mismo objetivo. Pero la diferencia es los sistemas que implementamos para lograr esa diferencia entre las personas que lo logran y las personas que no lo logran. Y el secreto de esto chicos, es implementar un sistema de pequeñas acciones continuas o mejoras continuas. Esto tiene que ver mucho con los hábitos. No sé si se han fijado chicos, que por ejemplo, si tienen el hábito o tenemos el hábito de tener nuestro cuarto desordenado, resolvemos los problemas a partir de los resultados, o sea, de lo que vemos, pero no lo resolvemos desde el origen del por qué están esos resultados. Y eso solamente se resuelve momentáneamente. Y no sé si se han percatado de que ustedes dicen, no, pues es que de nada sirve, que yo lo acomode porque va a terminar igual. Vamos agarrando el hilo de la importancia de los sistemas. Arregla los sistemas y los resultados se arreglarán por sí solos. Ahora chicos, no sé si se han fijado o han escuchado a personas que dicen, yo cuando logre tener esto, cuando logre hacer aquello, voy a ser feliz. O sea, ¿por qué te tienes que privar de ser feliz hasta que logres esa meta? ¿Por qué no ser feliz mientras estás en el proceso de convertirte en esa persona, de llegar a ese objetivo? Cuando te enamoras del proceso y no del objetivo final, no tienes que esperar hasta tener eso para ser feliz. Yo creo que es algo muy triste que al momento de que tú quieras lograr eso, no te permitas ser feliz, no te permitas disfrutarlo de tu esfuerzo, del esfuerzo que haces, de que a pesar de que se presentan situaciones que tú dices, híjole, o sea, no voy a poder, y con tu compromiso de querer lograr eso, lo logras. Entonces, permítanse disfrutarlo, que igual van a haber situaciones que vamos a poder bajar el ritmo, no vamos a poder cumplirlo, pero también esa es la parte de poderlo disfrutar, ¿saben? También de aprender a mejorar, de aprender a cómo no hacer las cosas, ese es el chiste del progreso, chicos. Aunque tú te equivoques, eso te va a ayudar a mejorar, a saber cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas. El compromiso que tengamos con el proceso, chicos, es lo que va a definir nuestro progreso. Si tú te comprometes tanto a tu palabra, a que cuando tú dices, en la mañana me voy a levantar a correr, me voy a tomar un vaso de agua, que a la noche ya no voy a agarrar el teléfono mientras esté en la cama. Ese compromiso que tú tengas, chicos, es lo que te va a llevar a ese resultado. Si no funciona un plan que tuvieron para lograr ese objetivo, no se encasillen en quererlo hacer funcionar. Hay muchos caminos para el éxito. Lo único que tenemos que hacer es tener la mente abierta, estar dispuestos para encontrar una solución, porque soluciones hay muchas. Mientras tú estés dispuesto a encontrar una solución, tendrás varias maneras de cómo enfrentar la situación y poder llegar a ese progreso. Punto número 2. El problema no eres tú, son tus hábitos. Cambiar nuestros hábitos, chicos, es desafiante por dos motivos. Punto número 1. Tratamos de cambiar algo que no debemos de cambiar. Y 2. Tratamos de cambiarlo de la manera equivocada. Ahora, chicos, las personas comenzamos a enfocarnos en cambiar nuestros hábitos para los resultados que queremos tener. Y esto conduce a hábitos para las metas que queremos alcanzar. Ahora, chicos, la alternativa es generar hábitos para crear una nueva identidad. Tercer punto. Cambia de identidad. Si no consideras crear una nueva identidad, esto no lo hará permanente, chicos, hasta que tú comiences a cambiar las creencias que tienes internamente y que esas dirigen tus acciones. Si no cambiamos nuestra antigua identidad, nuestro concepto de nosotros mismos, al querer hacer una nueva acción o un nuevo hábito, nuestra vieja identidad no nos va a permitir, porque nosotros estamos acostumbrados a ciertas acciones, a ciertos hábitos, que al momento de querer cambiar de identidad, no nos lo va a permitir, porque la conducta no es congruente con el nuevo yo, y la conducta que no es congruente con el yo no es duradera. Tus acciones son el reflejo de tu identidad. Y una vez, chicos, que nosotros nos convencemos de la persona que somos, somos más proclive a hacer esas acciones para confirmar de que somos de esa forma. Ahora, pongamos un ejemplo. Si incorporas el ejercicio a tu identidad, no tienes que, o no tenemos que convencernos. No tenemos que convencernos de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque eso ya está en nuestra identidad. Ya lo hacemos hasta inconscientemente, porque está en nuestra identidad y así lo quisimos. Entre más repitamos cierta conducta, más reforzamos la identidad que somos. Cuarto punto. Veo un nuevo día como una nueva oportunidad. Cada día tenemos la oportunidad de cambiar nuestras creencias que tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestro alrededor. En todo momento, chicos, tenemos la oportunidad de elegir quién queremos ser. Con día a día, poder reforzar esa identidad con acciones que nos van a llevar a ser esa persona disciplinada, que hace ejercicio, que se alimenta bien, que enfoca en sus proyectos, que se enfoca en su salud mental, en todo. Y en el fondo, chicos, los hábitos no consisten en conseguir algo, sino en ser alguien. Los hábitos no solo te ayudan a conseguir resultados o conseguir metas, sino te ayuda a confiar en ti mismo. Te hace reafirmar que puedes lograr lo que te propones, que el confiar en ti es la mejor inversión que puedes hacer. Vas reafirmando que tú puedes lograr cumplir y respetar tu palabra. Y también, chicos, esto funciona como un arma de doble filo. ¿Por qué? Para bien o para mal, hay hábitos, hay acciones que nos pueden llegar a perjudicarnos a nosotros mismos. Y ahí por eso debemos de tener mucha inteligencia y tener bien definido en quién nos queremos convertir. Podrán decir, es que estás creando una versión falsa de ti. No, no, no es una versión falsa de mí. ¿Por qué? Porque yo me quiero convertir en esta persona, porque sé que me va a beneficiar a mí. No te va a beneficiar a ti ni a los demás. A mí me va a beneficiar. Si fuera para beneficiar a los demás y darles gusto, ahí sí. Ahí sí estás en todo tu derecho de decirme que estoy mal. Pero no, o sea, es por mí y para mí. Y mientras ese sea tu objetivo de sentirte bien contigo mismo, de hacer lo que tú quieres, es lo mejor. Porque a final de cuentas nos tenemos a nosotros. Siempre vamos a estar solos y qué mejor que estar bien con uno mismo. Que sea nuestra mejor compañía. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado, que les haya dado otra perspectiva de cómo mejorar nuestro crecimiento personal. Todo esto, chicos, yo lo absorbí del libro de Hábitos Atómicos. Yo ya tenía cierta percepción, pero esto me ayuda a confirmar y a saber más información de la que ya tenía. Aún no lo termino de leer. Y la verdad me está gustando bastante. Entonces si tienen la oportunidad de leerlo, leanlo. Y realmente un tip que les doy, subrayen las partes que más les gusten. Porque a mí siempre me gusta volver a ojear mis libros. Y eso que yo subrayé me llama más rápido la atención. Y sé que yo eso lo subrayé porque eran puntos clave e importantes. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!